El IBEX 35 ha comenzado el mes de septiembre muy flojo, eso después de dejarse casi un 5% durante el mes de agosto. Se lo comentábamos a principios del mes pasado, les decíamos que había una serie de frentes abiertos que podían penalizar a las bolsas y al final se han cumplido las amenazas. La crisis de las divisas de los países emergentes se ha acrecentado y esto está penalizando directamente a muchos valores, también a valores dentro del IBEX 35 que están arrastrando al selectivo español. Tres de los principales blue chips del IBEX 35 como son Telefónica, BVA y Santander tienen intereses en los países emergentes y estos valores lo están haciendo muy mal, considerablemente mal. Tenemos que hablar de un BVA que está a punto de marcar nuevos mínimos del año, de un Santander que ya ha hecho esto y de una Telefónica que está cotizando por debajo de los 7 euros. Así es imposible que el IBEX 35 suba y de hecho tenemos al selectivo mirando a los mínimos anuales. Ahora mismo se está aferrando a los 9.400 puntos tras perder el soporte de los 9.500 puntos pero las expectativas, las previsiones no son en absoluto optimistas. Hoy tenemos que hablar concretamente de Turquía porque el Banco Central de Turquía ha anunciado finalmente que hará ajustes en la reunión que está prevista del Banco Central para mediados de este mes. Se espera una subida en los tipos de interés que en cierta medida frene la sangría de la lira turca. Vamos a ver qué es lo que ocurre al respecto. También están los inversores muy pendientes de las divisas argentina y brasileña. Hoy el presidente argentino va a anunciar un plan de reestructuración que aleje al país del corralito y en Brasil también las tensiones van en aumento a medida que se acercan las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo mes de octubre. Con todo esto los mercados están muy cautelosos, están también bastante más pesimistas que optimistas, en especial el IBEX 35 y vamos a ver qué es lo que ocurre hoy. Sesión tranquila, sesión de cautela y además lo saben porque se lo venimos recordando durante toda la jornada pero se lo volvemos a recordar. Wall Street cierra por el Día del Trabajo. Cierra por el Día del Trabajo.